Me van ustedes a perdonar, señores oyentes, si les doy la espalda, pero voy a aplaudir a mis legionarios. ¿En qué trabaja tu marido? Él trabaja de conductor. Pues hija, pues ahí te está poniendo unos cuernos como un piardo. Ceredonio, ¿de dónde vienes? Vengo de Lepe, de la provincia de Huelva. Venga, si lo tienes todo, ¿eh? ¡Lo tienes todo! Venimos del entierro de una amiga. Mejor muerta que pobre. Que es la misma zorra hija de puta que conocí hace cinco años en Ginebra. ¿Estás contenta? Muy contenta. ¿Has bebido mucho durante la cena o qué? ¡Caña! Yo soy un moñas profesional en este momento. ¡Hola, España! Soy como Justin Bieber, pero con 37 años. Todas las niñatas me persiguen. Mira, yo no voy a entrar en tu juego. Mira, da igual, da igual. Ponte el tricorno y multame, que me te va a cagar. Mira, así de perro. ¿Qué es un perro? Yo no necesito favores de este tipo. Así que ya puedes meterte el ministerio y el cargo por el hueco que mejor te guste. El niño es mío. Me lo he bebido todo. Me he acostado con todas las mujeres del burdel. De una luna, de dos en dos. Se me ha extraviado una mascota y quería saber si la vamos a encontrar. Ay, ¿pasan coches por allí? Camino de rosas, camino de flores, camino me engaña, camino me jodes. ¡Una plancha, mamá, por favor! Si te marchas, no me llame cuando esté perdido. Lleva metiéndome la mano por detrás toda la vida sin darle gusto. Vaya. Para ser capitán los nudos no son lo suyo, ¿eh? Yo prefiero que estéis aquí que en la calle, sinceramente. ¡Sí, ching, xiang, xibang, jang, wang, chong, wang.